BANDERA DE TRES COLORES BANDERA DE TRES COLORES Yo te doy mi corazón ¡Hola! Lo saluda su amiga Olivia con O de oso, ojo, oreja. Les quiero platicar que mi maestra Eli me encargó de tarea e investigar que se celebra el 24 de febrero. ¿Tú sabes que se celebra el 24 de febrero? Mis abuelos me contaron que ese día se celebra el Día de la Bandera de México. Yo observé tres colores. Verde, blanco y rojo. Me llamó la atención que en el centro, en donde está el color blanco, tiene un dibujo. Y mi maestra Eli me dijo que ese dibujo se llama escudo nacional. Así es, escudo nacional. Si observas el escudo, podrás ver que tiene una águila devorando una serpiente y el águila está parada sobre unos nopales. También dicen mis abuelos que la bandera de México no siempre ha sido así como la conocemos, con los colores verde, blanco y rojo y el escudo en el centro que ha ido cambiando desde 1810, 1812, 1821, 1822, 1823, 1847, 1873, 1880, 1896. ¡Uf! Me cansé. Bueno, hasta llegar a la bandera actual. ¿Verdad que es? Muy, muy, muy hermosa nuestra bandera. Hasta ganó un premio como la bandera más bonita del mundo. Si somos mexicanos, debemos conocer a nuestra bandera. ¡Ey tú! ¡Sí, tú! Recuerda, tres colores. Verde, blanco, rojo y el escudo nacional en el centro. Bandera de tres colores yo te doy mi corazón.